Procórdoba es una de las instituciones que lleva adelante el comercio exterior de las empresas de más prestigio en América Latina. Y la tenemos hace 22 años. Y ahora, a la decisión que tomamos en su momento cuando fui ministro de traerla ya a radicarse a Villa María, hoy el presidente de la agencia Procórdoba, un querido amigo que es Pablo de Chiara, fortalece mucho más eso y decide que, junto con AERCA, el municipio pueda poner los recursos humanos que necesitan las empresas para que las asesoremos a aquellas que exportan, para que capacitemos a aquellas que quieren exportar, debido al objetivo que tenemos como ciudad, que queremos internacionalizar las pymes. Y queremos ser competitivos a nivel internacional con todas nuestras pymes, tanto el sector lácteo, el sector manicero, de la economía del conocimiento, el sector manufacturero o el sector industrial. Así que esto es una primera buena noticia. La segunda es que vamos a seguir potenciándonos a partir de la decisión que tiene el gobierno provincial a través del Procórdoba de financiar esta experiencia que hace a través de AERCA hace 20 años, todos los años que el Villamaría exporta. Y también una serie de temas que me ha planteado el presidente de la agencia que es que a partir de ahora la agencia tiene todo el tema inversiones a su cargo. Bueno, le manifesté que estamos en tratativas con dos o tres empresas para radicarse en Villamaría, así que él también nos va a ayudar y nos va a acompañar para que se puedan concretar esas inversiones. En la práctica es que Procórdoba tenía una sede en Córdoba y tenía una sede en San Francisco. En el mes de octubre yo creé por el decreto una sede en Villamaría, pero no teníamos ni el personal suficiente. Lo que está haciendo ahora el presidente es disponer un acuerdo compartido, de financiamiento compartido entre Procórdoba y la municipalidad para que tenga junto con AERCA, en AERCA, va a funcionar en AERCA como corresponde, pero va a tener una articulación pública-privada con el municipio del financiamiento del personal que va a articular a las pymes que exportan y a las pymes que quieren exportar. Hicimos un estudio que lo hizo Procórdoba justamente a fines del año pasado, donde muestra que el 32% de las empresas de Villamaría Región exportan. Y está comprobado que una pyme que exporta, el trabajador que trabaja en esa pyme cobra un 50% más del trabajador que trabaja en una pyme que no exporta. Por lo tanto, para nosotros también es muy importante, porque es creación de empleo genuino, pero creación de un empleo calificado. Y lo decía recién Pablo de Quiarra, sin duda que el talento creativo que tiene Villamaría, la aspiración que tenemos de duplicar hasta el 2030 la cantidad de estudiantes universitarios, nos va a llevar a que Villamaría sea cada vez más una ciudad que tenga que internacionalizar su producción.